Música Estamos más arriba que el pueblo Allá está el centro médico y el colegio Todos hemos bajado Allá está el coche Que venga Es mentiroso Ojalá pueda como el de Harry Potter Yo soy todo Que te perdoné Que no lo vuelve a ser Que si me tiene que sin mi madre Yo soy todo ¡Suscríbete al canal!